En un mundo lleno de símbolos, pocos son tan poderosos y universalmente reconocidos como la Santa Cruz. Bienvenidos a nuestro canal Evangelio de hoy. En este episodio, nos adentraremos en una celebración sagrada que conmemora la elevación de este símbolo de sacrificio y redención, la exaltación de la cruz. A lo largo de los siglos, la cruz ha sido un faro de fe, un recordatorio constante de la esperanza que surge incluso en medio del sufrimiento. En esta ocasión, exploraremos la historia, el significado y la relevancia continua de esta festividad en la tradición cristiana. Acompáñenos en un viaje espiritual mientras desentrañamos los misterios de la cruz, desde su simbolismo en la religión cristiana hasta su presencia en la vida cotidiana de millones de personas en todo el mundo, siendo una fuente de fortaleza y esperanza en tiempos de prueba. Prepárense para explorar un capítulo rico en significado y devoción mientras profundizamos en la exaltación de la cruz, una festividad que nos recuerda que incluso en la oscuridad, la luz de la fe puede brillar con una intensidad inquebrantable. ¿Qué significa la exaltación de la cruz? La exaltación de la cruz, también conocida como la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, es una festividad cristiana que conmemora la elevación y exaltación de la cruz en la que Jesucristo fue crucificado. Esta festividad se celebra el 14 de septiembre de cada año en la Iglesia Católica. El significado de la exaltación de la cruz se basa en varios aspectos. Conmemoración del hallazgo de la cruz La festividad conmemora la tradición que sostiene que la cruz en la que Jesús fue crucificado fue descubierta por Santa Elena, la madre del emperador Constantino, en el siglo IV. Según la tradición, Santa Elena encontró tres cruces cerca del monte Calvario en Jerusalén, donde se cree que tuvo lugar la crucifixión de Jesús. Para determinar cuál de las tres cruces era la de Cristo, se realizó una prueba con una persona enferma. Cuando tocó la tercera cruz, se sanó milagrosamente, lo que confirmó que era la cruz de Cristo. Homenaje al sacrificio de Jesús La exaltación de la cruz es un momento para honrar y reflexionar sobre el sacrificio de Jesucristo en la cruz por la redención de la humanidad. Se considera un día para recordar el acto de amor supremo de Cristo, al dar su vida por la salvación de los pecadores. Símbolo de esperanza y victoria La cruz, que fue un instrumento de tortura y ejecución en el tiempo de Jesús, se convirtió en un poderoso símbolo de esperanza y victoria. En lugar de ser un recordatorio de muerte y derrota, se exalta como un símbolo de la resurrección de Cristo y la promesa de vida eterna para los creyentes. Llamado a llevar la cruz La festividad también recuerda a los cristianos su llamado a seguir a Jesús llevando su cruz. Significa asumir la carga de la fe, vivir una vida de sacrificio y compromiso cristiano, y estar dispuesto a enfrentar desafíos y dificultades con la confianza en la gracia y la victoria de Cristo. ¿Por qué celebramos la exaltación de la Santa Cruz? Así como celebramos el sacrificio de Jesús en la cruz, la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz conmemora dos sucesos históricos. El primero es el descubrimiento, en el año 320, de la verdadera cruz, del Calvario y de la Tumba de Cristo. Santa Elena, madre del emperador Constantino, los encontró bajo un templo erigido a la diosa Venus, donde habían sido enterrados por los romanos. El segundo acontecimiento que origina la celebración de esta fiesta es la dedicación de una iglesia en ese lugar en el año 335. Hoy en día, esa iglesia, que existe desde entonces, recibe el nombre de Basílica del Santo Sepulcro, y alberga el Calvario, la tumba de Jesús y la cisterna en la cual Santa Elena encontró los instrumentos de la pasión de Jesús, incluida la cruz. La iglesia en este día celebra la veneración a las reliquias de la cruz de Cristo en Jerusalén, tras ser recuperada de manos de los persas por el emperador Heráclito. Según manifiesta la historia, al recuperar el precioso madero, el emperador quiso cargar una cruz, como había hecho Cristo a través de la ciudad, pero tan pronto puso el madero al hombro e intentó entrar a un recinto sagrado, no pudo hacerlo y quedó paralizado. El patriarca Zacarías que iba a su lado le indicó que todo aquel esplendor imperial iba en desacuerdo con el aspecto humilde y doloroso de Cristo cuando iba cargando la cruz por las calles de Jerusalén. Entonces el emperador se despojó de su atuendo imperial, y con simples vestiduras, avanzó sin dificultad seguido por todo el pueblo hasta dejar la cruz en el sitio donde antes era venerada. Los fragmentos de la Santa Cruz se encontraban en el cofre de plata dentro del cual se los habían llevado los persas, y cuando el patriarca y los clérigos abrieron el cofre, todos los fieles veneraron las reliquias con mucho fervor, incluso se produjeron muchos milagros. ¿Qué dice Jesús acerca de la cruz? Antes de su crucifixión, el Señor habló sobre su muerte en la cruz varias veces a sus discípulos, primero de manera más velada y después más directamente. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí, el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue detrás no es digno de mí. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mirad que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y escribas, le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, para burlarse de él, azotarle y crucificarle, y al tercer día resucitará. Ya sabéis que dentro de dos días es la Pascua, y el Hijo del Hombre va a ser entregado para ser crucificado. ¿Qué significado tiene la cruz para los creyentes? La cruz tiene un profundo simbolismo en la religión cristiana, y es uno de los símbolos más icónicos de esta fe. Su significado es multifacético, y abarca varios aspectos importantes de la doctrina cristiana. Sacrificio y redención El simbolismo más fundamental de la cruz en el cristianismo se relaciona con el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Según la creencia cristiana, Jesús fue crucificado para expiar los pecados de la humanidad. Su muerte en la cruz se considera un acto de amor divino y una redención que permite a los creyentes reconciliarse con Dios. Perdón y misericordia La cruz también simboliza el perdón y la misericordia de Dios hacia la humanidad pecadora. Jesús, al ser crucificado, ofreció la posibilidad de perdón a través de su sacrificio, lo que representa el acto supremo de amor y gracia de Dios. Vida eterna La resurrección de Jesús después de su crucifixión es un componente clave del simbolismo de la cruz. Representa la victoria sobre el pecado y la muerte, y ofrece la promesa de la vida eterna para aquellos que siguen a Cristo. Caminar en la fe La cruz también simboliza el camino que los cristianos deben seguir. Jesús dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto implica una vida de compromiso y sacrificio en el camino de la fe. Identificación con el cristianismo La cruz es un símbolo de identidad cristiana y un recordatorio constante de los valores y enseñanzas de Jesucristo. Los cristianos suelen llevar cruces como joyas, en sus hogares y en diversos lugares para mantener viva la memoria de Jesús y su mensaje. Esperanza y consuelo La cruz también ofrece esperanza y consuelo a los creyentes. En momentos de dificultades y sufrimiento, la imagen de la cruz y la fe en el sacrificio de Jesús pueden ser fuentes de fortaleza y paz espiritual. Amor y unidad La cruz también simboliza el amor de Dios por toda la humanidad y la unidad de los creyentes en Cristo. Une a las personas en una comunidad de fe que comparten un compromiso común con los valores cristianos. ¿Cómo se produjo el hallazgo de la Santa Cruz? Cuenta el historiador Eusebio que el general Constantino, hijo de Santa Elena, era pagano pero respetaba a los cristianos. Y que teniendo que presentar una terrible batalla contra el perseguidor Magencio, jefe de Roma, en el año 311. La noche anterior a la batalla tuvo un sueño en el cual vio una cruz luminosa en los aires y oyó una voz que le decía, con este signo vencerás. Así que antes de empezar la batalla mandó colocar la cruz en varias banderas de los batallones y exclamó, confío en Cristo en quien cree mi madre Elena. Y la victoria fue total, y Constantino llegó a ser emperador y decretó la libertad para los cristianos, que por tres siglos venían siendo muy perseguidos por los gobernantes paganos. Escritores sumamente antiguos como Rufino, San Crisóstomo y San Ambrosio, cuentan que Santa Elena, la madre del emperador, pidió permiso a su hijo Constantino para ir a buscar en Jerusalén la cruz en la cual murió Jesús. Después de muchas y muy profundas excavaciones se encontraron tres cruces. Como no se podía distinguir cuál era la cruz de Jesús, llevaron a un enfermo agonizante. Al tocarlo con la primera cruz, el enfermo empeoró su estado, al tocarlo con la segunda, quedó igual de enfermo de lo que estaba antes, pero al tocarlo con la tercera cruz, el enfermo recuperó instantáneamente la salud. Fue así como Santa Elena, el obispo de Jerusalén, y miles de devotos llevaron la cruz en piadosa procesión por las calles de Jerusalén. Por el camino se encontraron con una mujer viuda que llevaba a su hijo muerto a enterrar y acercaron la Santa Cruz al muerto y éste resucitó. ¿Dónde se conserva la cruz de Jesús? La ubicación de los restos de la cruz en la que Jesucristo fue crucificado, conocida como la Santa Cruz, es un tema de veneración y tradición cristiana. Hay varias iglesias y lugares que tienen fragmentos de la cruz, y estas reliquias han sido objeto de veneración a lo largo de la historia. Algunas de las iglesias y lugares más conocidos que poseen fragmentos de la Santa Cruz incluyen Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén Esta iglesia en Roma, Italia, se construyó en el siglo IV y es famosa por tener una parte de la cruz en la que Jesús fue crucificado, así como clavos de la crucifixión. La Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén Esta iglesia en Jerusalén, construida en el lugar donde se cree que Jesús fue crucificado, sepultado y resucitado, es uno de los lugares más sagrados del cristianismo. Se dice que contiene una parte de la Santa Cruz. Catedral de San Pedro en el Vaticano En el altar principal de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, se guarda una reliquia de la Santa Cruz. Catedral de Notre Dame en París Esta famosa catedral parisina contiene fragmentos de la Santa Cruz. Iglesia del Santo Sepulcro en Constantinopla, Actual Estambul, Turquía Antes de la caída de Constantinopla en 1453, esta iglesia también tenía una parte de la Santa Cruz. Sin embargo, la ubicación exacta de estos fragmentos es desconocida después de la conquista otomana. Y así llegamos al final de nuestro viaje a través de la exaltación de la cruz, un símbolo que ha sido un faro de fe y esperanza para millones de creyentes en todo el mundo. Recordemos que la fe es un viaje en el que llevamos nuestras propias cargas y desafíos, pero también es un camino de esperanza, redención y amor incondicional. La cruz nos enseña que a través del sufrimiento y el sacrificio, podemos encontrar la gracia y la victoria, y también nos recuerda el sacrificio supremo de Jesucristo y su llamado a tomar nuestra propia cruz y seguirlo. Que la exaltación de la cruz continúe inspirándonos a vivir vidas de amor, servicio y compasión, y que siempre busquemos la luz de la esperanza incluso en los momentos más oscuros. Gracias por acompañarnos en este viaje espiritual. Que la Santa Cruz siga siendo un recordatorio constante de la profunda fe y el amor divino que guía nuestras vidas. Amén.